En Cali pueden ocurrir en un minuto muchas cosas simultáneamente y que no alcanzamos a advertir. Y es así como en este espacio en San Fernando pueden funcionar seis empresas en la misma área. Mientras tanto en el sur en Pans en un computador se pueden estar vendiendo boletas para un concierto en Miami para clientes de México. En otro se están cerrando exportaciones para bailarines de salsa rumbo a Turquía. Y en este mismo minuto en Cali empacan lociones y maquillaje rumbo a Perú. O se alista una nueva exportación de platos germinados hacia Estados Unidos. En este mismo minuto también se prepara una aplicación para comenzar a ser presentada en otros países. Y se inaugura un centro comercial con buena parte de sus productos forjados por empresas de esta ciudad. Y en este minuto en Cali también se está creando un mariposario en un centro comercial. Con especies que desde esta ciudad y región ya se han exportado a destinos como Dubái. Un minuto en Cali concentra el vértigo de estos emprendedores que a punta de riesgos y levantarse tras varias caídas vienen saliendo adelante. Estos emprendedores apostando a otras formas de trabajo, utilizando un lenguaje nuevo y propio del mundo con términos como co-working, start-up y entremezclados en una dinámica empresarial que cambia cada minuto, avanzan en una ciudad en la que el emprendimiento tiene varias definiciones. Aquí le apostamos a que el emprendedor valide localmente, pero escale globalmente, o sea que comience a exportar, que crezca. La cultura acá del caleño es una cultura de una persona muy feliz, que es muy apasionada, por eso el emprendimiento en Cali es tan rico y tan lleno de oportunidades. Yo dije, no me siento cómoda trabajando como empleada, yo necesito crear algo que esté relacionado con lo que a mí me apasiona. De emprendedores a exportadores Durante este fin de semana Telepacífico Noticias vivirá todas las experiencias de un grupo de emprendedores. Sus inicios en medio de la incertidumbre y en algunos casos de no pasar una hoja de vida y en otros de no hacerlo nunca, pues la meta era tener su propia empresa. Y este es el caso, por ejemplo, de tres muchachos que tras sus grados como profesionales pensaron que en Cali había mucho más por transformar, pero como todos los comienzos hubo temas que no conocían y las cosas no pintaron fácil. Cuando empezamos a construir la parte de la obra civil, teníamos un presupuesto X y se nos fue casi todo el presupuesto X en la obra, entonces arrancamos en capital de trabajo. Pero pudo más la tenacidad que los enredos de cuentas y lograron seguir adelante. Y nosotros hemos ido creando empresas dentro del lab, por ejemplo, que van solucionando o van cerrando brechas. Entonces, por ejemplo, ofrecemos servicios digitales de la comunidad. Actualmente ya, pues localmente ya hemos ido creciendo, pero ya una de nuestras metas era internacionalizar esos servicios. Ya vendimos a unos alemanes, vendimos a unos estadounidenses. Hoy su iniciativa es toda una red de emprendedores que además con nuevas estrategias ya está exportando servicios. Y en Cali, esta estadística de los emprendedores que exportan, especialmente conocimiento y tecnología, está aumentando cada semana. Los recursos naturales no son la fuente de riqueza. La fuente de riqueza en este momento es el conocimiento. En nuestra próxima entrega seguiremos mostrándoles cómo no hay límites. Eso solo existe en las cabezas de quienes piensan que emprender y llegar a ser exportadores no es factible. Gracias.